El presidente de Ecuador, Rafael Correa, está muy preocupado por lo que él denomina restauración conservadora. ¿A qué se refiere? Que un grupo de políticos de la derecha latinoamericana pueda ir desalojando del poder a los gobiernos progresistas, a estos gobiernos denominados progresistas en el amplio sentido de la palabra, que han ganado una y otra vez las elecciones en los últimos años, especialmente desde que Hugo Chávez ganara las suyas en Venezuela en diciembre de 1998. ¿Qué es lo que plantea Rafael Correa? Que la derecha ya no está organizada como era antaño cuando apelaba a las botas, a los militares, para desalojar del poder a un presidente a través de un golpe de Estado tradicional. No obstante, hay que tomar en cuenta que en los últimos años fueron desalojados dos presidentes del poder, Fernando Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras. Uno por un golpe de Estado parlamentario y el otro por una combinación entre el Parlamento y los militares. Lo que plantea Correa es que el crecimiento de los sectores de derecha conservadores, pero no a la usanza tradicional, sino mucho más abiertos en algunos temas, puede, a través del inmenso poder que tienen los medios de comunicación, socavar a los gobiernos progresistas de la región e ir alcanzando el poder político. Por eso las elecciones en Brasil son tan importantes. Un triunfo de Aécio Neves en la segunda vuelta le daría sin lugar a dudas al Brasil una característica de liderazgo frente a los gobiernos progresistas e impulsaría a la corriente conservadora justamente apoyar esta restauración. Esto implicaría políticas neoliberales, esto implicaría alejarse de UNASUR, de la CELAC y acercarse mucho más hacia Estados Unidos. Esto es lo que Rafael Correa denomina restauración conservadora, pero los gobiernos progresistas todavía tienen el poder político. La pregunta es cómo se articulan justamente para evitar esta restauración. Este es el gran desafío. Hay que ver si efectivamente logran concretarlo.